Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Belleza, Talento y Turismo. En esta oportunidad es el turno de los chicos ver qué tal es su desenvolvimiento en esta pasarela de la mano de Jason Rodríguez desde la Academia de Belán Casar. En este momento yo sé que quizás muchos de ustedes tienen experiencias sobre el escenario y otros no tanto, entonces lo que yo les voy a marcar es esa parte técnica que se tiene que aplicar a la hora de hacer una pasarela para que el trabajo en este caso físico se vea lo más armónico a la hora de un registro, bien sea a través de una cámara o frente a un jurado. Yo me voy sin ningún tipo específico de dirección, es decir, te puedes ir con tu pierna derecha izquierda y después se va el rostro. No bajo la cara que es lo que está haciendo la gran mayoría cuando da la vuelta, que piensan que el show se acabó y se van así mirando al piso. Sales conectando conectando con el público directamente, sonrisa. Te paras frontal, sonrisa siempre y caminas sonriendo. Y yo digo, vamos a cerrar en gusano. Modo modelo, cuando uno rompe esa armonía y esa estructura y salgo yo con mi sonrisa de oreja a oreja, se va a ver que hay una fractura dentro de lo que es el trabajo en equipo. Gracias a Dios los chicos de los casting apretaron, porque los que vienen de los regionales vienen bien preparados. Hay chicos con cuerpos increíbles y con bastante contenido. Realmente es un buen grupo. Recuerdo el grupo del año pasado, del año anterior, o sea, ya vengo tres años siguiendo a señor Félix, señor Félix, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y veía bastante calidad el grupo de los chicos y este año era como que, Dios, pero sí, vinieron súper preparados al grupo en general. El cruza. El cruza, el cruza, el cruza, ya va. El cruza. El cruza. Y bueno, ya va. Este. Huarico. Marinas. Cevix. Pozones. El... Guine другие veinte y seis. el salto ángel tiene 979 metros de caída ininterrumpida de agua y su nombre indígena está ubicado en en el parque nacional y canaí tuvo que la esfera no sé de qué pero 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 salió a la cara que atravese un tiempo la esfera es otro creo que no tenemos estaciones no cuando crema que frío cálido tropical si no existirá pero me imagino que en el sol ahora la arepa más grande del mundo voy a poder decirlo se me vino se me vino la boca la yaca hicieron la yaca que les pareció nuestro episodio de hoy lo harán bien los chicos frente al jurado no se olviden de dejarnos sus comentarios activar la campanita de notificaciones y suscribirse porque nuestro próximo episodio sabremos quiénes son los candidatos oficiales a la edición 2023 del miss y mister turismo venezuela esto fue somos belleza talento y turismo no se olviden de ver 2 1 2 2 1 2